Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. El ordenamiento territorial permite fortalecer y ampliar el potencial productivo de Baja California Sur, al impactar positivamente en la generación de riqueza y el manejo sustentable de los recursos naturales, además de mejorar paulatina y permanentemente la calidad de vida de las y los subcalifornianos, señaló el gobernador Carlos Mendoza Davies al presidir la sesión Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial para Baja California Sur ante la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedat Rosario Robles Berlanga. Acompañado de los alcaldes de Los Cabos, Comondú, La Paz y Loreto, el Ejecutivo indicó que la actual administración trabaja arduamente para garantizar a la ciudadanía espacios seguros con mejores servicios públicos y vivienda dignas, que den certidumbre y certeza jurídica al patrimonio de las familias subcalifornianas. Si queremos ese mejor futuro que estamos comprometiendo para nuestros hijos, tenemos que construirlo con la suma de los presentes, del buen presente, que el buen futuro no llega solo, que el buen futuro lo construimos nosotros el día de hoy y que tenemos que comenzar a tomar esas medidas, que muchas de ellas aparentemente pudieran no afectar nuestra vida en lo inmediato, pero seguramente sí van a afectar la vida de las generaciones que vienen detrás de nosotros, con quienes tenemos un gran y profundo compromiso y de quienes merecen, como lo hemos hecho nosotros, la oportunidad de vivir en un México, en un Baja California Sur próspero, que les permita las oportunidades para perseguir sus sueños, para lograr y alcanzar sus metas en un ambiente de orden, en un ambiente de seguridad, en un ambiente de sustentabilidad. Así mismo, durante la gira de trabajo por el municipio de Los Cabos, Mendoza Davis hizo entrega simbólica de 1.104 cuartos adicionales a beneficiarios de la Sedatu, así como 1.500 títulos de propiedad del RAN, Coret, Pifonafe. Finalmente, Carlos Mendoza realizó un recorrido por el Centro de Desarrollo Comunitario Vista Hermosa en San José del Cabo, donde hizo patente su compromiso a los cabeños de gestionar mayores programas y recursos que abonen al progreso social y económico de sus familias. Para el ejercicio fiscal 2016, la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos aplicará un recurso por la orden de los 250 millones de pesos, los cuales se dividirán en tres vertientes, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos propios y con el Feidecomiso de Obras de Infraestructura Social. En ese tenor, el titular de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Alejandro Camarena Duarte, explicó que la primera instancia del recurso se empatará con la Sedatu. Oscilan entre los 168.7 millones de pesos, los cuales 69.2 millones son recursos municipales, por lo que agregó que luego de ser aprobado el presupuesto municipal, se encuentran trabajando en la etapa de proyecto ejecutivo para posteriormente iniciar la ejecución de la obra. Camarena Duarte, en este sentido, explicó que en la segunda vertiente que comprende la obra civil, el recurso oscila en 35.9 millones de pesos para la remodelación de los edificios delegacionales en Miraflores, Santiago y La Rivera, así como la rehabilitación de los talleres y almacenes de servicios públicos y las oficinas de tránsito municipal de Cabo San Lucas y San José del Cabo. De igual forma, la Dirección General a su cargo aplicará, en coordinación con el FOIS, 46.2 millones de pesos para la pavimentación de la calle Arenas Blancas en Cabo San Lucas y Miguel de Cervantes Saavedra en San José del Cabo. Alejandro Camarena hizo hincapié que el recurso global de 251 millones de pesos, donde el municipio aplicará 133.9 millones de pesos, empatados con 117 millones de la Federación y el FOIS. Lo anterior ha dado las propias gestiones que realizará el alcalde Arturo de la Rosa Escalante ante las instancias correspondientes, recalcando que una vez concluidas los proyectos ejecutivos, con los cuales se tendrán certeza del costo de obra, se estarán iniciando a fines de julio o agosto. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos a la vanguardia en educación al implementar el modelo de reformación dual para los más de 2.000 estudiantes que son parte de la comunidad tecnológica. El pasado jueves 9 de junio, nuestro director general, licenciado Adalberto Pérez Pérez, se reunió con el profesor Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación de Baja California Sur, en las instalaciones del Consejo Coordinador de Los Cabos, en donde el licenciado Julio Castillo brindó el espacio para presentar al sector empresarial la propuesta educación dual que dará inicio en ITES Los Cabos. Nuestro instituto busca siempre estar a la vanguardia en educación, por lo que se suma en este modelo de formación dual, al cual tiene por objetivo contribuir a la formación de profesionistas mediante la adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales en un ámbito de aprendizaje académico laboral, basado en un plan formativo específico desarrollado en condiciones con empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales. Con eso, nuestro director general de seguimiento a uno de sus principales ejes de trabajo al inicio de su administración en el ITES Los Cabos, buscar vinculación más al estudiante con el sector empresarial. Dentro de los asistentes de este foro, se encontraban los principales gerentes de recursos humanos de las empresas locales, como son Grupo Cruestro, Solmar, Querencia, Canaco, Colegio de Ingenieros, Eco Baja Tours, Asociación de Hoteles, Asociación de Desarrollos Turísticos, Hotel Cheraton, entre otros. Para ITES Los Cabos, es la suma importante brindar de las diferentes opciones de forma para nuestra comunidad estudiantil, siempre apostando en la educación de calidad y estar a la vanguardia en educación. Con esto, egresar a los mejores profesionistas de Los Cabos. ¡Gracias! ¡Gracias!